La congestión vehicular es un problema que vive a diario la comunidad quiteña, por lo que entre los meses de marzo y abril se implementará el sistema pico y placa para mejorar el tráfico vehicular en la ciudad. En el año 2007, 112.000 vehículos, de los cuales cerca de 40.000 se quedaron en la capital. Esto sumado a una topografía que no nos permite generar capacidad vial, con obviamente una especie de corbatín que tiene changulamientos al centro y con unas barreras naturales que no permite generar capacidad vial, que vaya equilibrado a la cantidad de vehículos que se han vendido en la ciudad, pues genera congestiones, conflictos. Durante las próximas semanas se realizará una campaña con el propósito de concienciar sobre la importancia y la necesidad de la restricción. A pesar de esto, la ciudadanía menciona que el sistema traerá incomodades para muchos. Dependiendo los días, porque usted sabe que el vehículo ahora es una herramienta de trabajo para nosotros. ¿Esto los perjudicará a ustedes como conductores? Como conductores, no, sino como empleados, como trabajadores, para podernos defender en nuestro convivir diario. Por su parte, Juan Zapata, de la Dirección Nacional de Tránsito, asegura que se deben buscar salidas al problema, en este caso sacar de circulación a una parte del parque automotor que se utiliza innecesariamente. También va a generar el tema del autocompartido, porque las tasas de ocupación del parque privado de Quito son prácticamente, desde el punto de vista de ingeniería de tránsito, deficientes. 1.3 a 1.7, significa que en la ciudad están moviéndose vehículos con uno o dos pasajeros máximos. En Quito circulan alrededor de 395 mil vehículos. De esta cifra, el 85% corresponde a vehículos particulares. A través de este plan, se espera que nuestra comunidad utilice el transporte público y alternativo para disminuir la congestión. En Quito, Viviana Vergara, OITV.